ahora gira la pantalla y cierre ya se pasa ese puente hay que subir ese puente ay no sé si hay ese puente vean este precioso por ahí pasamos hace ratito no? si, esta preciosa toda esta zona esta pero magica Yo imagino lo que nos va a costar el taxi de cuando dejamos el coche y los vecinos saldrán a conocer. Mira todo el solotelo ya después de que nos dé un infarto. Mira todo el sol, ¿no? 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 Y que ya se va a ir a México, dices. Ya este es México, ya llegó el viernes. No, Manhattan me dejó con la boca abierta Pero esto me deja soñando Bueno, son estilos diferentes Pero esto está precioso Y aquí no hace frío Nada más que cuando hay huracán, córrele, María Porque aquí sí ¿Y en qué temporada es los huracanes en julio? Desde julio hasta noviembre Pues voy a volver a cobrarme a muero Bueno Siga 1,3 kilómetros y manténgate a la izquierda Hace un kilómetro, manténgate a la izquierda Pero es que lo menos que son carcunos Ahí dice el plan Manténgate a la izquierda Manténgate a la izquierda Siga 12 kilómetros Y ahora ya vamos bien Todas la izquierda Con la izquierda Lamenté a la izquierda A la izquierda Con la izquierda Antes del árbol ¿Esta es la que te ganaste? No. Desde que compré que se metió a la abuela que me gané, no la he abierto. Nada. Me quiero vender. Estaba clasheando. ¿Así es? Estaba clasheando. ¿Estás grabando todavía? ¿Por qué no te...